A principio de año, en febrero, cuando nos incorporamos a clase, al trabajo docente, los 15 de febrero, que nos reincorporamos los docentes, empezamos a trabajar con talleres docentes y a organizar la tarea de todo el año. Este año, haciéndole la autoevaluación institucional, para mejorar el trabajo en las ciencias, el plan de mejora institucional ha sido redactado a través de las ciencias. No como feria, el producto no es una feria de ciencias, sino una muestra de ciencias. Bueno, vamos a hacer una en la primer cuatrimestre de este año, por eso es que es finalizando ahora, antes de las vacaciones de julio, y la otra está pensada para los primeros días de diciembre. En esta primera muestra, además de presentar lo que se hace en los campos de jornada extendida, porque casi siempre, el año pasado habíamos hecho la muestra, y había sido de los talleres de jornada extendida. Este año, además de los talleres de arte, sobre todo, vamos a presentar lo de ciencias. Y lo de ciencias también, junto con el taller de jornada extendida, ciencias. Bien. ¿Para cuándo tiene fecha? Tiene un horario bastante lindo también para que se sumen los parques. Sí. Está pensado para mañana miércoles, 27 de junio, a las 19 y 30 horas. El año pasado, cuando hicimos esta muestra, nos dio muy buen resultado, porque vinieron muchos papás, mucha familia, mucha comunidad de general de esas, se llegó a la escuela. Y quedaron ellos asombrados, porque así ven lo que se trabaja en este primer periodo de la escuela. Y el día jueves, en horario escolar. El día jueves es en el turno de la mañana y en el turno de la tarde, y también en el horario intermedio de jornada extendida. ¿Buenos están participando los chicos en una feria de ciencia en la ciudad? Sí. La señora inspectora nos dijo, ella nos va a estar visitando, que bueno, que algún trabajito de esta muestra va a tener que ser seleccionado para ser presentado en la feria de ciencias de Río Cuarto, que se realiza en la escuela Meguino. ¿Eso ya lo tienen pensado desde la institución? ¿Con qué trabajo van a participar? Yo tengo uno en vista, pero eso después lo vamos a ver, o sea, se tiene que seleccionar en cuanto a todos los docentes.